Buenas noches y bienvenidos a Contra Viento y Marea. Nosotros ya terminamos la temporada número 3 y les queremos dar las gracias por la tremenda sintonía y acompañarnos domingo a domingo. Pero hoy iniciamos un ciclo especial, porque muchos de ustedes en distintas oportunidades me han preguntado ¿Qué ha sucedido con los protagonistas de las temporadas anteriores? ¡Muy bien! Hoy vamos a cumplir ese anhelo, ya que vamos a revivir las historias de la primera temporada, pero de una manera muy especial. ¿Saben cómo? Con sus protagonistas tres años después, porque esto es El Amor Después de la Tormenta. Y la primera historia que vamos a revivir es la de Franco y Javiera. A él un accidente le cambió la vida y lo dejó en silla de ruedas. Esta es la historia de Un Amor Incondicional. Hola Pancho, nosotros somos una pareja muy especial. Estos enamorados se quieren casar, pero lo tienen todo en contra. ¿Qué te pasó? Un piquero en un riachuelo. Cuando yo tuve el accidente, yo quedé boca abajo. No podía hacer nada porque no podía estirar los brazos, nada. Tiene que estar bajo, choquea bajo, que es inválido, lo voy a mensaje. ¿Cuál fue el diagnóstico de los doctores inmediatamente? Tetraplegia. Lo levanté de su hogar a Concierra y me dijo, hermano, no puedo mover mi cuerpo, mijo. Un amor incondicional. Siento que soy afortunado porque estando así, todo con las dificultades que uno tiene, me estoy casando con la mujer que amo. Pero yo elijo al Franco porque yo lo amo, porque él es súper tierno, como que lo tiene todo. Si se enamoró de ti y es capaz de hacer todo lo que tiene que hacer contigo, es un puro amor. Yo quiero darle una sorpresa a ella. ¿A la Javi? A la Javi. Quiero bailar el vals de pie. Siéntate firme conmigo. ¿Quiere alto? ¿No, chaseo? ¿Me es igual que yo? Y ya no se ve en actos de amor así. Tú me dijiste, ayúdame. Sí, vos. Y yo te prometí ayudarte, bajo tu responsabilidad, cumplir este sueño, por amor. Ellos tienen un gran sueño, convertirse en padres. Es importante formar una familia. El Franco está ansioso. El sueño es tener un hijo. Sí. Ese es el sueño. Ese es el sueño. Casarnos, casarse y después tener un hijo. Pero el destino les jugará una mala pasada. ¿Cuáles son las sensaciones que embargan tu cabeza y tu corazón? Saber si voy a poder ser papá o no. ¿Y el no poder tener hijos sería un impedimento para que ustedes se casaran? La lesión medular y el accidente lamentable que sufrió produjo un daño importante que impide tener niños. Hoy, después de tres años, volvemos a encontrar. ¿Cómo estás, Franco? Muy bien, ¿y tú? Bien, Javi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pero muy bien. Casi tres años después, ¿o no? Tanto tiempo, casi tres años. Se ha pasado mucho, mucho rato y primero gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Porque a la historia de ustedes llegó al corazón de muchos chilenos. Sí. Yo recuerdo que la primera vez que los conocí fue en la teletónica. Sí. Ese fue nuestro primer encuentro. Sí, yo estoy a punto ya de que me den el alta. En la teletónica. Yo me imagino que en estos tres años, la vida de ustedes ha tenido muchos cambios. Han pasado muchas cosas. Han pasado más de tres años ya y no, no ha cambiado la vida con usted también. Bueno, ya vamos a conocer de esos cambios y nosotros ahora nos vamos todos juntos a ver esta historia. La de Franco y Javiera, reviviendo la primera temporada de Contra Viento y María. Estoy en la teletón porque aquí quedamos de encontrarnos con una pareja de jóvenes novios que nos escribieron. Él, desde el año 2009, está en una silla de ruedas. Y a pesar de todos los problemas que puedan tener, Contra Viento y María, se quieren caer. Franco nació sin problemas físicos. Pero el año 2009, cuando tenía 15 años, un accidente cambió su vida para siempre. Un piquero en un riachuelo le provocó una fractura cervical. Los doctores dijeron que iba a fallecer. Ante todo pronóstico, Franco sobrevivió. Y fue en la teletón de Santiago donde inició su rehabilitación. Al regresar al colegio, se enamoró de la chica más guapa del lugar, Javiera. Aunque su gran temor era su condición en silla de ruedas, Franco no dudó en conquistarla. Ella lo aceptó y comenzaron a pololear. ¡Gracias!